Y seguimos hablando de deporte, pero ahora en su faceta más solidaria. Como les hemos contado esta mañana, el Icomudea de Baloncesto ha colaborado con el mercadillo de la Asociación Por una Sonrisa en el Instituto Isla Verde, aportando sus pulseras. Por una Sonrisa está volcada en el apoyo a los niños que sufren cáncer y sus familias y es una de las entidades, además, con mayor actividad en el tejido asociativo campojibraltareño. Icomudea ha puesto a disposición de esta iniciativa 100 pulseras al precio de 1 euro. La recaudación será íntegra para la asociación. Miembros del UDEA han estado en el evento y han hablado de temas deportivos de lo que resta de temporada. Tenemos dos partidos importantísimos en casa, que son contra Utrera el primero. Lógicamente queremos llenar el pabellón lo máximo posible. Vamos a abrir la grada frontal ya, a ver si conseguimos meter mucha gente allí. Y luego la semana siguiente, que nos dejes importante, este primero de Utrera, el primer paso opósito, como dicho Simeone, paso a paso, partido a partido. Este partido es muy importante, pero el siguiente contra la línea se antoja un derbi muy bonito porque todos quieren ganar al líder.